En el 2023 estuvimos presentes en los momentos más significativos de la vida de nuestros afiliados, brindando programas y servicios pensados especialmente en su bienestar y en el de su familia. Vivimos momentos de alegría y diversión en cada actividad realizada, en nuestros centros recreacionales y hoteles. Abrimos puertas hacia la educación y la generación de nuevas destrezas, proporcionando oportunidades de aprendizaje fundamentales para el crecimiento individual y colectivo. Ayudamos a construir hogares felices, facilitando el camino hacia la consecución de una vivienda propia. Aportamos al progreso económico de los hogares, brindando subsidios familiares que alivian la carga financiera y permiten el desarrollo de cada miembro de la familia. Generamos un sinfín de espacios para el crecimiento laboral de los vallecaucanos, conectando las empresas con la fuerza laboral disponible, creando oportunidades significativas que impulsan el progreso y la prosperidad de la región. Estamos orgullosos de haber sido parte de los logros y momentos especiales de todos los vallecaucanos que confían en nosotros como su caja, la caja de la gente. Hoy, al darle la bienvenida a un nuevo año, llevamos con nosotros los logros compartidos y las lecciones aprendidas. En el 2024 seguiremos comprometidos con nuestro propósito de construir un mejor futuro para cada familia vallecaucana. Deseamos que este año esté lleno de oportunidades, nuevos aprendizajes, paz, amor y mucha prosperidad para todos. Estamos ansiosos por seguir trabajando en la transformación social de nuestra región. ¡Bienvenido 2024!